Música En nuestro país no existe un único instrumento jurídico destinado a la protección del adulto mayor. Son varias las leyes que se refieren a los deberes y derechos que le asiste a este sector de la población. Comenzando por el texto constitucional donde se refrengan los derechos fundamentales del adulto mayor como un ciudadano de la República de Cuba. Y en otras disposiciones de una manera más o menos especial se determinan las facultades y el ámbito de protección del adulto mayor. Se recoge en la constitución, está en la constitución. Así también tenemos el derecho del adulto mayor en la parte del derecho inmobiliario. Donde el adulto mayor encuentra una protección en la legislación cubana en el artículo 64. En el supuesto fáctico de que fuera el propietario de la vivienda reconociéndole todos los derechos que le corresponden. Mientras que en el artículo 65 se recoge como una de las excepciones contra las que no puede ejercer el cese de convivencia ese propietario. Esos derechos de ese propietario previsto en el artículo 65. En otras leyes como el código penal y el recién aprobado de las familias se protegen a los adultos mayores. En este novedoso título 9 que no poseía, que antes no poseía, y es uno de los mayores logros de nuestro código, nuestro actual código de la familia, se recogen derechos, derechos y deberes de estos adultos mayores. Aquí tenemos el derecho a una vida autónoma independiente, derecho a elegir el lugar de residencia, derecho a la vida familiar, libre de discriminación y violencia. Violencia muy importante, que esta parte de la violencia la vemos que es transversal, se recoge en el título 2 y es transversal en todo nuestro código de la familia. Derecho a un entorno accesible, pero muy importante, porque hablamos de derechos. Pero ahí en ese propio capítulo, en ese propio título dedicado a estos adultos mayores, se recogen los deberes de estos adultos mayores. De gran significado para las familias cubanas es esta norma jurídica que también aporta a los operadores del derecho soluciones ante situaciones que se dan en la cotidianidad. Yo soy Yeleni Fernández García y los invito a continuar profundizando en el Código de las Familias y su razón de ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!